En esta contienda electoral, usted elige gobernación, asamblea, alcaldía, consejo. Y para lograr una verdadera democracia participativa, hemos creado un nuevo espacio informativo bajo la producción y el respaldo de 7N Noticias. En estas elecciones territoriales 2023, queremos que en Boyacá ustedes conozcan los candidatos que guiarán los destinos del departamento. Boyacá elige, usted decide. Elecciones 2023. Escenario político. Seguidores de 7N Noticias, cordial saludo, buenas noches. Les presentamos una nueva emisión de nuestro programa especializado en política denominado Escenario Político. Acá ustedes han venido escuchando a lo largo de estos meses de la campaña electoral las diferentes propuestas de los candidatos que buscan ser elegidos en los cargos precisamente de elección popular el próximo 29 de octubre. Y a esta hora de la noche hemos invitado a Román Quintero, quien es candidato al Consejo de la Ciudad de Tunja y nos va a presentar sus planteamientos, sus propuestas y su hoja de vida. Román, buenas noches. Bienvenido a 7N Noticias. Edwin, buenas noches. Muchas gracias a usted por la invitación, por hacer parte de este ejercicio democrático, por este espacio y que es la oportunidad para agradecerle por eso, Edwin, y felicitarlo por ese liderazgo que ha venido teniendo en los medios de comunicación, por su medio independiente, que ha venido creciendo mucho y es un medio que tenemos, que seguimos mucho, Edwin. Muchas gracias. Bueno, Román, empecemos a hablar de quién es usted. ¿Quién es Román Quintero? Háblenos de su experiencia, su parte académica, su hoja de vida. Bueno, Edwin, yo siempre he dicho que definirse es tal vez una de las cosas más complicadas que hay, pero vamos a dar unas pinceladas de lo que ha sido mi vida. Bueno, yo soy tunjano, nacido aquí en esta hermosa ciudad, ciudad que amo, que me lo ha dado todo. Aquí tuve la posibilidad de estudiar en el glorioso Colegio de Boyacá, toda mi primaria, todo mi colegio. Colegio que también amo, donde vi los mejores momentos de mi vida, en mi niñez, donde aprendí muchas cosas, donde también me formé en muchos aspectos y de donde empezó a crecer ese tema de liderazgo, Edwin, y que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra vida. De allí, posteriormente, tuvimos la posibilidad de estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, en donde también nos especializamos en Derecho Administrativo. Gracias a Dios, tuvimos la posibilidad de presentarnos a una beca para estudiar Políticas Públicas a través de la Embajada Israelí, y estuvimos allí estudiando Políticas Públicas en Israel, lo cual fue una experiencia, Edwin, que me sirvió mucho en todo sentido, no solo en lo académico, en lo profesional, sino también fue una gran experiencia de vida, donde aprendimos, donde tuvimos la posibilidad de crecer, y bueno, gracias a estos estudios en Políticas Públicas, tuve la posibilidad de empezar a desarrollarme en este tema profesional, y es a lo que me he dedicado en los últimos años, Edwin, a administrar o a formular Políticas Públicas mejor, y pues asesorar algunos municipios en el departamento. Cuando se plantean estos procesos de formular Políticas Públicas, se encuentra uno con las necesidades de las comunidades, ¿esto quizá incidió para que se dé esta posible candidatura? Claro que sí, Edwin, digamos que yo he pensado siempre que cuando uno tiene un sueño, Dios lo prepara uno para ese sueño, y lo pasa uno por las pruebas, los lugares, le presenta a las personas, le abre las puertas que le tienen que abrir, y le cierra las que le tienen que cerrar para que uno cumpla ese sueño, o cuando uno esté a puerta de cumplir un sueño o una meta, pues uno esté lo mejor preparado en todo sentido. Y claro que sí, yo creo que esta especialización en Políticas Públicas, que además tiene un énfasis en los temas sociales, pues me sirvió mucho para entender que definitivamente como seres humanos y como sociedad tenemos muchas problemáticas que necesitamos que sean zanjadas por la administración municipal o por las administraciones, digámoslo así, y que están en la mano en muchas oportunidades de lo público, poder ayudar y poder servir en la medida de las posibilidades de mitigar las necesidades de la sociedad. Entonces, por supuesto que sí, eso me ha servido bastante. ¿En qué momento decide usted definitivamente, este es el camino, tengo que lanzarme al consejo, hacer algo por esta ciudad? ¿En qué momento, en qué justo instante decide usted este proceso inicial? Pues Edwin, yo creo, y lo voy a decir con contundencia y convicción, que Tunja es un sueño para mí. Desde muy pequeño he crecido con la intención en mi corazón de transformar mi ciudad. No necesariamente uno tiene que estar en lo público, tengo que ser concejal o alcalde para poder servir a las personas o para poder hacer algo de impacto en la sociedad, pero sí creo que a través de lo público, y precisamente lo hablábamos, a través de las políticas públicas, las estrategias, los recursos, se pueden apalancar muchas cosas para que desde lo público se pueda zanjar, en la medida de las posibilidades, muchas necesidades que tiene la gente. He entendido y desde muy pequeño tengo un sentir de que necesitamos servir a la sociedad. Creo que tenemos un propósito y hay una gran diferencia entre anhelar algo, querer algo y tener un propósito en la vida. Y creo con contundencia, Edwin, que estamos preparados para llegar al consejo de Tunja, para llegar a cumplir estos sueños que tenemos y que están en nuestro corazón desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que más que cualquier cosa, Edwin, más que decir, este es el momento exacto, creo que desde el mismo día uno en que tengo razón, estamos preparándonos para estos escenarios. Precisamente esa preparación le permite construir un proceso. ¿Cuál será esa bandera que usted va a liderar si llega a ser concejal de Tunja? Pues Edwin, mire que a mí en diferentes oportunidades me han preguntado cuál es la bandera y yo creo que en el consejo de Tunja se toman las decisiones más importantes de ciudad. A veces es fácil o este tema de la democracia representativa nos permite que haya un representante de una vereda, que haya representante animalista, que haya representante de medio ambiente, pero yo creo que por encima de eso, Edwin, necesitamos estar preparados y la ciudad necesita y requiere gente que esté preparada para tomar las decisiones más importantes de ciudad porque en el consejo de Tunja se aprueban o se desaprueban las decisiones que van a impactar a todos los ciudadanos. ¿Por qué decide estar en el Partido Liberal? El Partido Liberal es un partido de cuna. Mis abuelos, mi abuelo siempre fue liberal, mis tíos, mi familia siempre ha sido liberal y siempre hemos militado en el Partido Liberal y creo que definitivamente es el lugar donde me siento absolutamente cómodo. Además, venimos acompañando un proceso de Edwin que es el tema de un proyecto bandera que tenemos, que es el proyecto de Rodrigo Rojas y lo venimos acompañando desde hace mucho tiempo y vamos con toda la intención de que el departamento tenga un nuevo rumbo. ¿Cuáles serán esos compromisos que usted adquiere desde ya, si llega a ser elegido? ¿Cuáles serán esas tareas, esas primeras iniciativas que usted va a presentar si tiene en su mente de pronto ya visibilizado algún proyecto de acuerdo para presentar en el consejo? Pues, mire Edwin, que mucha gente a veces critica a los concejales que dicen que tenemos que hacer un control político serio. La ciudad tiene grandes problemáticas. Tunja ha venido acrecentando el tema de la inseguridad, el tema de la malla vial, el tema de la empleabilidad, que son problemáticas que ya se convierten en deudas históricas que hemos tenido en nuestra ciudad. Pero yo creo que hay una deuda histórica que se ha venido acrecentando y es que el consejo de Tunja precisamente carece un control político serio. El consejo de Tunja se ha venido convirtiendo en una corporación donde los concejales llegan a apalancarse política y económicamente y es necesario empezar a zanjar esa deuda que se tiene con los tunjanos. Por supuesto que tenemos una visión de ciudad, Edwin, creemos que somos la capital con mayor altura del país y la posición geográfica que tenemos nos permite muchas condiciones y situaciones que podemos empezar a apalancar para zanjar todas estas deudas como la empleabilidad. Por ejemplo, yo digo, Edwin, si usted coge un celular y describe en Google dónde resulta mejor o dónde da más resultado entrenarse, hablando de deporte, pues obviamente Google nos va a decir que en la altura. Y somos la capital con mayor altura del país, pero no invertimos en escenarios deportivos, por el contrario, los que tenemos los estamos acabando o no los cuidamos como debe ser. Y yo creo que a partir, por ejemplo, del turismo deportivo podríamos apalancar o el turismo deportivo se podría convertir en un motor de desarrollo económico y social que sanje de deudas como el tema del desempleo, como el tema del comercio, generaría movilidad en temas de inmobiliarios, en temas hoteleros, empleos directos, empleos indirectos, con una condición geográfica que Dios nos regaló, digámoslo así. En este proceso político vienen situaciones en las cuales la gente critica a los políticos, dicen nos cansamos de lo mismo, no queremos más política. ¿Por qué la gente debería escoger a Román Quintero? Mire, Edwin, que yo creo y mi eslogan de campaña somos diferentes, porque yo tengo una convicción en mi corazón de que somos diferentes. Y yo creo cuando hemos recorrido la ciudad y hemos tenido la oportunidad, Edwin, de mirar a la gente a la cara, de hablar con ellos, de decirles y entenderlos que los políticos en realidad se han ganado a pulso, que la gente no les crea. Oye, y a veces yo utilizo este término y es que a muchos les falta sangre en la cara para mentirle a la gente en la cara. Sin embargo, yo creo que somos diferentes porque tenemos un corazón y una mentalidad distinta, porque nos hemos preparado, porque tenemos un propósito, porque tenemos un sueño de ciudad, porque amamos a Tunja y porque amamos a los turjanos. En ese sentido, Edwin, vamos encaminados con toda la convicción de que en Román Quintero, el E5, pueden encontrar un candidato que está preparado en todo sentido y que sobre todo, o mucho más allá, van a tener un concejal que va a hacer las cosas muy bien por la ciudad. Si llega a ser elegido concejal, ¿se compromete con aquellas personas que depositen ese voto de confianza a que será un concejal que no se va a sentar en una de esas curules a calentar precisamente el puesto? Completamente. Me puedo comprometer mirando a todos los tunjanos y a todas las personas que creen en este proyecto y en los que no creen en este proyecto también, porque los que no nos eligieron o no votaron por nosotros, pues van a ser representados por todos los concejales. Creo fielmente, Edwin, estoy completamente convencido de que este proyecto no es un proyecto de corto aliento, sino por el contrario. Es un proyecto de largo aliento. Y la camisa no es para una sola postura, Edwin. Y yo siempre que termino una reunión, un tinto, un café con una persona, me subo al carro, cuando llego a mi apartamento digo, lo primero que pienso es mucha la responsabilidad que se tiene y yo espero, primero, no traicionar ese sueño que desde niño tengo y segundo, pues no traicionar la confianza que la gente ha depositado en este proceso. Poner la cara ante un proceso político, ante una elección, ante una comunidad, precisamente para que le designen responsabilidades, genera lo que usted mencionaba, poder mirar de frente a la cara, poder caminar con la cara en alto. ¿Puede Román Quintero garantizar esto? ¿Que va a seguir haciéndolo? Completamente, completamente, Edwin, porque yo siento, a ver, yo le cuento, yo quería ser concejal desde los 18 años, cuando yo cumplí los 18 años yo quería ser candidato, pero yo siento que uno tiene que pasar, todos los seres humanos, creo yo, tenemos que pasar, ser procesados, poner, ser puestos a prueba y creemos con toda la convicción de que hemos pasado muchas pruebas, muchas situaciones, mire, la política me ha generado muchas lágrimas y yo creo que la política no me ha pagado muy bien en muchos aspectos, Edwin, hemos acompañado muchos procesos y en muchos procesos con ilusiones, hemos salido más bien desilusionados, pero como esto es una convicción que se tiene en el corazón, de un propósito puesto por Dios, por supuesto que así lo creo, estamos seguros de que tenemos no solo la preparación académica, profesional, sino también el carácter para llegar a esta corporación y hacer las cosas bien, sé que no es fácil, el consejo es un sistema de Edwin y no lo podemos negar, pero tenemos que tener el carácter, la sabiduría, la sapiencia y la astucia para llegar al consejo y hacer las cosas como se deben hacer. Entonces, tenemos conocimiento de su don de servicio, de su don humanitario, usted lideró una campaña, usted trabajó en una campaña, estuvo ahí en una campaña que pasó con muy bajo perfil en Tunja, pero que generó grandes resultados, ¿podemos hablar de esto? Una iniciativa social. Claro que sí, Edwin, mire, el tema del servicio, yo creo que es algo que ha venido siendo sembrado en mi vida desde hace mucho tiempo, lo hemos venido haciendo. Fue un ejemplo que aprendí en casa, mi papá, una persona que toda la vida me enseñó a servir a la gente en la medida de las posibilidades. No teníamos de sobra, pero nunca, gracias a Dios, tampoco nos faltó nada, Edwin. ¿Qué pasó? En temas de pandemia, pues nosotros ya veníamos haciendo un tema social, en temas de pandemia decidimos hacer una iniciativa que impactó mucho en la ciudad y yo quiero ser sincero con este medio de comunicación y con los tunjanos, nació como una estrategia para hacer un escenario político, ¿sí? Así nació, pero en el escenario nos vimos dando cuenta que definitivamente el servir a las personas, como dice el boxeador, es mucho mejor dar que recibir. En ese sentido, pues empezamos a hacer este ejercicio, tres frentes, nos enmascaramos porque en ese momento, ¿qué pasó? Pues la diferencia que nosotros tuvimos fue que los políticos o los que iban a ser candidatos en su momento empezaron a hacerlo de frente y empezaron a entregar. Nosotros dijimos, hagámoslo diferente. Aprovechamos el tema de la casa de papel, entonces dijimos, hagámoslo así, nos enmascaramos y empezamos a llevar nuestros mercados, alimentos a los perritos en condición de calle y habitantes de calle. Por ese tiempo, aunque para muchos eso fue una problemática, nosotros lo veíamos desde el tema humanitario y era el tema del exo venezolano que se estaba acrecentando en la ciudad, entonces nosotros íbamos, llevábamos una guayepanelita, un pan, en la medida de las posibilidades, queso y bueno, fue una experiencia que nos llenó mucho el corazón, en la que se invirtió mucho, en la que muchos tunjanos tuvieron parte e incluso pues le cuento que hicimos parte del cabezote de la última temporada de la casa de papel porque impactó. Nos llamaron, nos convocaron y ahí estuvimos. Fue una gran experiencia, la seguimos haciendo, la seguimos implementando y bueno, pues todo con un fin social, todo con un fin social. Bella Chao Tunga fue esta campaña. ¿Qué sientes después de lo que se logró con esta campaña? Pues yo me siento muy orgulloso, Edwin, de esa iniciativa. Fue una iniciativa que nació en nuestro corazón, que tuvo unos tintes estratégicos muy interesantes y que impactó en la medida de las posibilidades a muchas familias y sobre todo, pues nos hicimos muy virales. Tuvimos la posibilidad de salir en algunos programas de televisión, incluso internacionales también. Fue algo muy lindo, fue algo muy lindo, me siento muy orgulloso y me di cuenta, me di cuenta del corazón que tenemos como tunjanos, muchos tunjanos hicieron parte de esta iniciativa, muchos tunjanos quisieron aportar, muchos tunjanos pues nos llamaron, nos convocaron para ver cómo podían colaborar, cómo podían hacer parte de la iniciativa y bueno, pues ahí fue algo que impactó y lo seguimos haciendo, Edwin. Bueno, pero entonces llegó el momento de trabajar de frente, de quitarse la máscara, de decir soy Román Quintero, candidato al consejo y seguiré liderando actividades como esta. Claro que sí, Edwin, seguimos liderando. Yo estoy un poco, pues yo sigo dirigiendo el tema, pero estamos haciéndolo, tratando de hacer en la medida de las posibilidades que la gente no piense, porque es que resulta que sí pasa, sí pasa que la gente se aprovecha de este tipo de escenarios. Oportunismo. Oportunismo. Y yo no quiero verme de esa manera, lo pensamos mucho para que saliera la luz de esa forma, pero bueno, somos una persona o somos un grupo de personas que tienen el corazón de servicio, que lo vamos a seguir haciendo independientemente de si somos o no concejales, de si llegamos o no al consejo de Tunja, lo vamos a seguir haciendo porque en nuestro corazón está ese don, digámoslo así, de servicio. Bueno, quiero que aproveche Román estos últimos dos o tres minutos para que le diga a las personas que nos están viendo a través de 7N Noticias, por qué deberían votar el 29 de octubre por el L5 de Román Quintero. Bueno, Edwin, una invitación muy especial a todos los tunjanos que nos ven a través de este importante medio de comunicación. Decirles que no es una camisa de fuerza Edwin que voten por Román Quintero, pero sí es una camisa de fuerza que los tunjanos piensen en cuál es la ciudad que le queremos dejar a nuestras nuevas generaciones y por supuesto a esta generación. Tunja necesita sí o sí un cambio. Tunja necesita ser planificada, la corporación de Tunja necesita ser cambiada y yo cuando yo hablo Edwin de cambios no hablo de generaciones, no hablo de nombres, hablo de un cambio en la mentalidad de los actores políticos y de quienes no son actores políticos porque definitivamente necesitamos, así como un nuevo Boyacá, un nuevo Tunja. Bueno, seguidores de 7N Noticias, estuvo en esta noche de martes con nosotros en escenario político Román Quintero, quien es candidato al Consejo de la Capital del Departamento de Boyacá. Román, muchas gracias por estar con nosotros. Edwin, muchas gracias a usted, muchas gracias por este espacio tan importante. Bueno, seguidores, los dejamos en el resto de nuestra programación para que sigan atentos a nuestras redes sociales, no olviden seguirnos, continúen viendo los capítulos de escenario político para que ustedes tengan la claridad de quiénes los van a gobernar. Ustedes son quienes eligen, ustedes deben tomar la decisión de acuerdo a sus propios actos y a su propio convencimiento. Somos 7N Noticias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, feliz noche para todos. En esta contienda electoral, usted elige gobernación, asamblea, alcaldía, consejo y para lograr una verdadera democracia participativa, hemos creado un nuevo espacio informativo bajo la producción y el respaldo de 7N Noticias. En estas elecciones territoriales 2023, queremos que en Boyacá ustedes conozcan los candidatos que guiarán los destinos del departamento. Boyacá elige, usted decide. Elecciones 2023. Escenario Político.